Chanto, ¿cómo estás? Bien, 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 todo bien, tranquilo. Bueno, toda esta movida por vos, ¿cómo te sentís? Muy feliz, agradezco a toda esta persona que hicieron las cosas por mí y muy agradecido, sin palabras. ¿Cómo lo estás sobrellevando a este momento que le toca vivir? Y muy tranquilo, por suerte, sin nervios y tranquilo, sin... no sé. Bueno, el acompañamiento siempre de la familia, de los amigos. Sí, por suerte, eso siempre me acompaña, mis amigos, mis familias, mis seres queridos. Bueno, cuando supiste que tus amigos, tus compañeros de aula iban a armar toda esta movida, ¿qué pensaste? Y no sé, yo no sabía ni qué decir porque fue algo muy... muy... muy loco, digamos. Bueno, ¿qué le querés decir a la gente que quiere ayudar, que quiere acompañarte? ¿Qué tienen que hacer? Y... no sé, porque... con todo esto no podía pedir más. Chanto, es éxito y estamos con vos. Chau. Muchas gracias. Adiós.